¿De dónde vienen las arañas? ¿De dónde salieron estas extrañas criaturas que nos fascinan y atemorizan, con su rara anatomía y características que las hacen únicas, como la capacidad de producir seda y su veneno, que las faculta también para ser los mejores depredadores de insectos del planeta, y les ha permitido existir en él por más de 300 millones de años. Para contestar esta pregunta, podemos mirar en el registro fósil, como vimos en el breve recorrido que hicimos hace varios capítulos. Hace 6 años se hizo un descubrimiento excepcional en ámbar fosilizado de 180 millones de años de antigüedad, que contenía animalitos parecidos a las arañas, pero alargados, con cola, y con unos apéndices parecidos a patas saliendo de su panza, que incluso se pudo observar que eran capaces de producir seda. Se agruparon en un orden fósil llamado Uraraneida, y nos dan una pista del origen de las características que hoy asociamos con las arañas. Luego, podemos buscar entre los animales vivos de hoy en día, por algunas características que los asocien con ese registro fósil, y en el caso de las arañas tenemos perfectos candidatos, las arañas del suborden Mesotele. Son pequeñas arañas que solo habitan en lo más lejano de Asia, pero tienen rasgos que las diferencian de todas las demás arañas del planeta. Para empezar, lo más obvio, en su lomo nos muestran varias placas que nos indican que están formadas por segmentos, es decir, partes de su cuerpo que se repiten, como en los gusanos anillados o en los insectos. Pero como no se parecen ni a gusanos ni a insectos, ¿cómo sabemos que esas placas nos indican lo mismo? Pues observamos su otra característica que le da nombre al grupo, sus hileras, o con lo que depositan su seda. Son apéndices cortos como en las demás arañas, pero en lugar de estar hasta atrás como en todas las arañas actuales, están a la mitad de su panza, y están divididas en múltiples partecitas, mientras que en las demás solo hay unas pocas. Las hileras están a la mitad de su panza porque se originan del segmento número 3 de su opistosoma, y ahí se quedan en estas arañas cuyos segmentos se mantienen inalterados. En el resto de las arañas ocurrió una expansión de la placa que cubre su panza en ese tercer segmento, también llamado esternito, que empujó a las hileras hasta atrás. ¿Cómo sabemos eso? Porque las demás estructuras que estaban en los esternitos siguientes también se amontonaron ahí, como la abertura de su sistema respiratorio y el ano. Por eso, en las arañas modernas no vemos ningún rastro de segmentación. Si observamos su desarrollo embrionario, vemos que sus embriones pasan precisamente por ese fenómeno de agrandamiento. Estas primitivas arañitas que conservan su segmentación, están agrupadas en el suborden mesotele del orden arané, que agrupa a todas las arañas del mundo. Mesotele significa hileras en medio, el resto, o sea 99% de las arañas restantes, se agrupa en el otro suborden, o pistotele, que significa hileras atrás. Además de esto, tienen una placa debajo de su caparazón, entre las coxas de sus patas llamada esternón, que es delgada y alargada, y luego un esternito más pequeño, mientras que en el resto de las arañas, el esternón es ancho y circular, y la segunda placa ya no está. Estas arañitas asiáticas son tan interesantes, porque además de compartir características con las arañas modernas, tienen las hileras como aquellos fósiles ancestrales, lo que sugiere que muchos millones de años antes, existían animales segmentados, simples, con un par de patas por segmento, y con las generaciones, se fueron modificando para formar animales más especializados, como arañas, insectos, crustáceos, etc. Cada uno por un camino evolutivo diferente, pero todos, descenderían de una especie de gusano segmentado, y con patas en cada segmento, parecido a los onicóforos, o gusanos de terciopelo, que hoy en día solo viven en algunas selvas del planeta. Pero hay más cosas interesantes en estas arañas, podemos darnos una idea de cómo vivieron, los primeros arácnidos que podían producir seda, si nos fijamos en cómo viven estos descendientes, que conservan sus rasgos antiguos. Por ejemplo, ninguna de estas arañas segmentadas, puede tejer una telaraña, ya que no tienen unas glándulas llamadas piriformes, que son las que permiten unir los hilos, en estructuras más fuertes, y que solo tienen las arañas tejedoras modernas, lo que nos indica que esto es un rasgo, que la evolución les dio mucho después. Tampoco cazan activamente a sus presas, como las arañas errantes actuales, que no tejen, y tienen adaptaciones más extremas en sus patas, para correr rápidamente. Las arañas segmentadas, son arañas tramperas, es decir, hacen un agujero en el suelo, y esperan pacientemente, a que pase una presa para caerle encima. Esto, se cree que está asociado, a la condición primitiva de su sistema respiratorio, que consta de los llamados pulmones del libro, que básicamente, son plaquitas a manera de branquias, como las que tienen sus lejanos parientes acuáticos, como el cangrejo cacerolita, expuestas al agua, pero aquí están encapsuladas dentro de su cuerpo. Este, es el primer sistema, que se cree que los arácnidos usaron, para salir del agua, hace 400 millones de años, en el periodo carbonífero, pero los alacranes, que están entre los más primitivos, tienen 8 de estos. Las arañas y parientes cercanos, solo tienen 4, lo que se supone que reduce su capacidad, de deambular en busca de presas, convirtiéndolas en arácnidos pasivos, que raramente abandonan su madriguera. De hecho, en donde son comunes, las arañas segmentadas son raramente vistas, porque las hembras casi nunca dejan su refugio, son los machos los que a veces se encuentran deambulando, en busca de una conquista. Es lógico pensar entonces, que el hábito de vivir en agujeros en el suelo, habría sido la primera estrategia, entre las arañas antiguas. La sede entonces se usó, como se usa ahora, para reforzar el agujero, forrándolo por dentro, y para hacer una tapa, que contenga partes del suelo, con esta se cubre la madriguera, y se hace imposible de distinguir por sus presas, del resto del suelo. El resto de las redes, serían derivados de esta, pasando de un tubo, a un embudo, a una hoja, a una red aérea, hasta llegar, luego de mucha evolución, a la red orbicular de hoy en día. Es notable también, que hay muchas arañas tramperas, diseminadas entre las familias más primitivas, del resto de las arañas, las opistotele, en el grupo de las migalomorfas, de las que hablaremos en el próximo episodio, donde la gran mayoría de estas son tramperas, hasta unas cuantas tarántulas africanas, tienen este hábito. Por otro lado, ninguna de las arañas más modernas, o arañomorfas, vive así. El suborden mesotele, se compone de dos familias de arañas segmentadas. Las primeras en ser descubiertas, en 1869, por el sueco, Thor Tamerlantorell, fueron las de la familia, Lifistide, que hasta la fecha, tiene solo un género, Lifistius, con 81 especies. Más tarde, en 1923, el japonés, Kyukichi Kishida, descubrió un segundo género, muy diferente, llamado, Eptatela. Desde el inicio, lo puso en un subgrupo aparte, ya que tenía marcadas diferencias. Ambas son arañas tramperas, pero las Lifistius, tejen hilos, que salen de su refugio, hacia todos lados. La septatela, no. Además, el macho de las Lifistius, tiene un gancho, cerca de su pedipalpo, modificado para el apareamiento. El macho de las septatelas, no lo tiene. A partir de entonces, los taxónomos, no se ponen de acuerdo, en si estos dos grupos, deben estar dentro de la misma familia, o deben ser familias separadas. Hoy en día, se les pone como una sola familia, en el catálogo mundial de las arañas, pero algunos autores, no están de acuerdo. De las 81 especies del género Lifistius, al menos 3 de ellas, están restringidas, a un par de cuevas en Malasia, por lo que la mayoría, son consideradas especies amenazadas, y están fuertemente protegidas, por la ley local. Esto podría explicar, la aparente y sorprendente, ausencia de estas arañas, en el mercado internacional, de animales. A pesar de que, en varios foros de internet, existen personas, ansiosas de tener, una de estas interesantes arañitas. Como podemos ver, las arañas, nos abren la puerta, a un mundo interesante. Un mundo de evolución, de fósiles, de criaturas extrañas, que vivieron hace muchos millones de años. Así que tal vez, podamos comenzar, a verlas de manera diferente. No como, plagas o animales nocivos. Sino como compañeros, de existencia en nuestro planeta, que nos pueden enseñar, muchas cosas interesantes. Yo por lo pronto, me despido. Esperando traer pronto, otro video, con alguna información, que pueda ser interesante. Hasta entonces, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!